Son las seis de la mañana, treinta y siete minutos, estamos al aire con la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y esta es una información que nos hacen llegar desde la Procuraduría General de la Nación sobre candidatos inhabilitados para esta contienda electoral. Dice la Procuraduría que en el listado preliminar se encuentran inhabilidades en 660 candidatos en todo el país. El ente de control advierte anotaciones disciplinarias en 14 aspirantes a alcaldías, 19 a diputados, 544 a consejos, 3 a gobernaciones, 55 para juntas administradoras locales y en Bogotá son 25 ediles inhabilitados. Esto se dio en el foro de avance de proceso electoral en Santa Marta. La Procuradora reiteró el llamado al Gobierno Nacional para proteger la vida de los candidatos luego de los asesinatos de dos aspirantes a consejos municipales en Onda, Tolima y en San Vicente de Chucurí, Santander. Dice la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta el cierre del periodo de inscripciones de candidatos y de acuerdo a la relación preliminar remitida por parte de la Registraduría, ha venido realizando el cruce de datos con el Sistema de Información de Registro de Sanción y Causas de Inhabilidad, CIRI. La Procuraduría, pues, está alertando al Consejo Nacional Electoral sobre estas inhabilidades de varios candidatos en todo el territorio colombiano y la verdad que tiene ya en el ojo de huracán a más de un aspirante en toda Colombia con estas inhabilidades que ha emitido la Procuradora General de la Nación. Margarita Cabello habla a esta hora de la mañana en la Agenda Informativa sobre las inhabilidades de varios candidatos en todo el territorio colombiano. Realizamos a través del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, lo que se llama el CIRI, la verificación de los antecedentes disciplinarios de todos los candidatos inscritos. Entregamos en su momento las certificaciones para que los partidos pudieran presentar sus avales. Pero como desde el 29 de junio y hasta el 29 de julio se habilitó el periodo de inscripción de candidatos, ya empezamos a trabajar realizando la verificación definitiva de esos 132.553 candidatos que efectivamente quedaron inscritos para revisar con nuestro sistema de inhabilidades y de sanciones, hacemos el cruce y en donde encontremos que hay algún candidato inscrito que aparece reportado en nuestro CIRI, en nuestro sistema de registros inhabilitados o sancionados, haremos ese listado y se lo remitiremos al Consejo Nacional Electoral para que ellos hagan los respectivos procesos de estudio de revocación de inscripciones. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, hablando a esta hora de la mañana sobre las inhabilidades de los diferentes candidatos que ha encontrado la Procuraduría a las diferentes corporaciones públicas para las elecciones regionales de este 29 de octubre del presente año, donde se eligen gobernadores, donde se eligen alcaldes, donde se eligen diputados, donde se eligen consejos y donde se eligen ediles. En todo el territorio colombiano, más de 600 candidatos que se encuentran en estos momentos inhabilitados para aspirar a cualquier cargo público. Esto lo ha confirmado la misma procuradora.